Fíjese, este fin de semana no pude asistir, y gráveme don David, este fin de semana no pude asistir, pero me invitaron, y agradezco la invitación, y mi reconocimiento vaya para la senadora Lucía Trasviña, senadora federal de Morena por Baja California Sur. Aquí en la Ciudad de México estuvo de invitada en una liga de béisbol infantil, la liga maya en la Álvaro Obregón, aquí en el DF, bueno, en la Ciudad de México, me dio mucho gusto ver que en fin de semana hay legisladores, legisladoras como Lucía Trasviña, que se la siguen partiendo, ¿no? Que no solamente son de ir al Senado y decir, ¡Hola de sátrapas, cabrones! Ya ve que sea Vicenta, sea Serrana, le entra a lo sin censura cuando agarra el micrófono ahí en el Senado, sino que hace la talachita, la que creo que deben de hacer todos los que se consideran representantes del pueblo. Y desde aquí, mi reconocimiento y mi admiración a Lucía Trasviña, la senadora de Morena por Baja California Sur, que estuvo de invitada en esta liga infantil en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. ¿Algunas palabras tienes, David, de la senadora, no? Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Es un honor estar recibiendo este malo evento en compañía del vicisiense ingeniero Enrique Mayorga Betancourt, presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, de quienes estén en la mesa directiva de la Liga Maña en este momento histórico que es la clausura de la Liga de la temporada 23-24. Gracias, Jorge Ello, gracias Maña, gracias, Fermín, a ver los nombres de ustedes. Muchas gracias, también aquí mi amigo, querido licenciado Jesús Alfredo Acosta. Me siento emocionada estar aquí porque sí, yo soy fanática desde joven, yo jugaba softball en la preparatoria, el rey de los deportes. Qué bonito, qué interesante que hoy en nuestro México querido esté practicándose con más fuerza, con más energía, con más ánimo este glorioso deporte. También nos ha llevado al Pináculo de la Gloria con grandes periodistas que hemos tenido aquí en México y que han pasado al Salón de la Fama. Niños, qué bonito, la salud de su mente, la salud de su cuerpo, de nuestros jóvenes, que practiquen este gran deporte. El señor presidente les manda un abrazo fraterno de mi parte, yo se los transmito a ustedes y les dice que los quiere mucho, que él ya se va, pero que también ustedes están en el corazón de él y que allá donde él esté, seguirá él aplaudiéndoles a ustedes los grandes logros en este deporte que es el rey de los deportes. También nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, les manda decir que los ama, que los tiene, que no le aflojen, que sigan compitiendo con ese amor, con ese cariño, con ese respeto. Padre de familia, de gran respeto para ustedes y el gran cariño, porque han puesto el empeño tan grande, el esfuerzo de traer aquí a estos campos que fueron fundados por allá en 1955 y que siguen estando vigentes y que yo como legisladora voy a luchar porque la propia ley se establezca el respeto absoluto para ahorita y para los tiempos futuros de los espacios que son de ustedes, los niños, las niñas y los jóvenes de este país para que no sufran ningún tipo de acciones que no sean precisamente conservar, cuidar y proteger esos campos donde ustedes vienen a fortalecer su mente, su cuerpo y hacer en el futuro los grandes hombres y mujeres que necesita nuestra querida patria que es México. Gracias. Qué chulada, ¿no? Ver también a los políticos metidos en esto que para muchos no tendría gran significado, pero que lo tiene en realidad. Que los jóvenes vean que son importantes para esos, para esos que hacen y están en la política. Vaya mi reconocimiento pues a la senadora Lucía Trasviña, senadora federal de Morena por Baja California Sur.